Corea del Norte es como juego de tronos, solo que sin dragones. Es aristocrática y capitalista. Lo principal es que Kim obtenga tanto dinero como sea posible. En el capitalismo se dice que el dinero es la sangre que corre por las venas. En Corea del Norte no es diferente. La oficina 39 está involucrada en todo lo que le proporcione dinero a Corea del Norte. Comercio de armas, tráfico de drogas, falsificación. Se trata de cientos de millones de dólares al año. Yo también hice de todo. De todo. Solo nos decían, hagan dólares. Corea del Norte. Conocido como el país desconocido. Una dictadura llena de secretos. Los periódicos informan con palabras halagadoras sobre las hazañas heroicas del amado líder. El tiempo aquí parece haberse detenido. Por número de soldados, Corea del Norte tiene el cuarto ejército más grande del mundo. La familia Kim ha gobernado el país durante tres generaciones. Actúan como reyes y gobiernan con poder absoluto. Su arsenal es anticuado. Pero contiene armas nucleares. Por ello, Corea del Norte está siendo objeto de severas sanciones. ¿Cómo se las arregla el régimen para sobrevivir a pesar de ello? ¿Y de dónde sacan los Kim el dinero para el arma más poderosa de todos los tiempos? La bomba atómica. Lejos de Corea del Norte, un profesor de historia se ocupa de dar respuesta a estas preguntas. Durante años, el profesor Remco Broica, de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, ha estudiado este enigmático país y a sus gobernantes. Dice que Occidente tiene una visión equivocada de Corea del Norte. Corea del Norte es muy diferente de lo que pretende ser. Solo observe cómo funciona el país al más alto nivel. ¿Cuál es el principal objetivo del régimen? Solo se trata de obtener dinero, dinero para Kim. Personalmente me interesa saber cómo hace dinero Corea del Norte. Me pregunto a dónde va a parar el dinero. ¿Y cuánto dinero gana Corea del Norte? Los gobernantes de Corea del Norte consideran peligrosas estas preguntas. El régimen norcoreano le ha enviado al gobierno neerlandés un documento en el que me acusa de haber cometido tres delitos capitales. Lo peor fue la acusación de que mi investigación habría violado la más alta dignidad del líder supremo. Parece un crimen ridículo, ¿no? Pero en Corea del Norte esto se castiga con la pena de muerte. Una amenaza seria, ya que Corea del Norte necesita con urgencia divisas extranjeras y una investigación como la de arrancó Broica llega en un momento inoportuno. Debido a su programa nuclear desde 2006, la ONU ha cerrado casi todas sus fuentes legales de ingresos del país. Así que el régimen está tratando de ganar dinero de forma ilícita. Nueva York, la sede de las Naciones Unidas. Aquí es donde se impusieron las sanciones contra Corea del Norte y donde una comisión internacional de expertos investiga las maquinaciones globales del régimen. El grupo consta de ocho miembros, incluidos ex agentes de inteligencia y expertos en finanzas y misiles. Por su propia seguridad, trabajan en secreto. Solo su director, Hugh Griffiths, aparece en cámara. Las sanciones tienen un tremendo impacto en Corea del Norte. Su economía no puede crecer como lo haría si pudiesen vender oficialmente sus materias primas. No pueden comerciar legalmente con nada, ni carbón, ni minerales de hierro, ni zinc. Todos los países necesitan divisas, por muy autosuficiente que sea su economía. Necesitan divisas para comprar los bienes esenciales para su población o su grupo de élite. Así que las divisas son imprescindibles para que Corea del Norte sobreviva. La pregunta es, ¿qué es más importante para los dirigentes norcoreanos? ¿El desarrollo de sus programas nucleares y de misiles o el desarrollo de su economía? El régimen se decidió por la bomba. En 2005, declaró públicamente poseer armas nucleares para protegerse de los ataques de potencias extranjeras y reforzar su poder. Pyongyang, la ciudad de los elegidos. Edificios nuevos se alzan sobre calles limpias y relucientes. Son los barrios de la clase alta de Pyongyang. Cerca de tres millones de personas viven en la capital. Quien quiera entrar desde afuera necesita un pase. Aquí solo viven personas que el régimen ha considerado leales durante décadas. Song Kyunshul, del Instituto de Investigaciones Económicas de Pyongyang, está autorizado a responder a las preguntas de los periodistas sobre las sanciones, por ejemplo. Las sanciones completas no son posibles. Incluso ahora podemos realizar actividades de comercio exterior que nos proporcionen divisas, que sancionen todo lo que quieran. Nos desarrollaremos por nuestra cuenta. Convertiremos nuestra competitividad en una espada gracias a nuestros sacrificios. Y avanzaremos con valentía. Las sanciones impuestas contra Corea del Norte son extremadamente estrictas. Probablemente no haya ningún otro país que haya sido castigado con mayor severidad, pero las medidas no funcionan. Existe un gran problema con nuestra política hacia Corea del Norte. Intentamos forzar al régimen con sanciones para cambiar su comportamiento. Pero no sancionamos a la organización que obtiene la mayor parte del dinero que mantiene vivo al régimen. Norcoreanos de alto rango que han huido informan repetidamente de la existencia de una división secreta del gobierno que supuestamente gestiona las cuentas negras de Corea del Norte. Kim Il-sung y su hijo habrían creado esta organización a finales de los 70. Esta sería responsable de asegurarle a los Kim una base de poder independiente con dudosas operaciones de divisas. Y recaudaría dinero para la bomba atómica y el lujo de la familia Kim. Su nombre, oficina 39. A solo 200 kilómetros al sureste, Seúl, la moderna capital de Corea del Sur. Una de las 10 ciudades más caras del mundo. Alrededor de 25 millones de personas viven en el área metropolitana, casi la mitad de la población del país. Entre ellos, la mayoría de los 30.000 norcoreanos que lograron escapar. Intentan construir una nueva vida en el anonimato de esta mega ciudad. Ko Jong-wan era el jefe de departamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. En 1991 logró escapar. Entonces dirigió el Instituto de Investigación de Seguridad Nacional en Seúl, que emplea refugiados norcoreanos para recopilar información. Pocas personas saben más que él sobre los negocios secretos del régimen de Kim. Hay una leyenda que dice que la oficina 39 se llama así porque cuando Kim Jong-il llegó al poder, el nombre del Departamento de Administración Financiera del Comité Central del Partido Obrero se cambió a oficina 39 porque estaba en el tercer piso en la sala 9. Otra leyenda asegura que Kim Jong-il dio el 9 de marzo la orden de establecer una oficina de este tipo. Pero hasta el día de hoy, oficina 39 es el departamento que recauda y administra los fondos secretos de la familia Kim. Todos los refugiados norcoreanos de alto rango dicen que la oficina 39 desempeña un papel vital en la recaudación de fondos para el régimen. Es absolutamente esencial. Sin ella todo se derrumbaría. Aquí en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, se imponen las sanciones contra Corea del Norte. Una organización tan importante como la oficina 39 debería encabezar la lista. Los refugiados norcoreanos mencionan una y otra vez la oficina 39. Pero realmente no vemos la oficina 39 en nuestras investigaciones. En cambio, observamos los bancos y empresas falsas de Corea del Norte que operan normalmente en el extranjero para generar divisas y que desde allí envían dinero a Corea del Norte. La oficina 39 no aparece oficialmente en ningún lado. Sin embargo, esta red de recaudación de fondos secretos se extiende por todo el mundo. Angkor Wat en Camboya. Patrimonio cultural de la humanidad. Más de 2,5 millones de personas visitan cada año los antiguos templos Jemmer. Selfies para los turistas, divisas para Camboya. Solo la empresa operadora de Angkor Wat recaudó más de 100 millones de dólares en 2018. El turismo es, con mucho, la mayor industria del país. Un negocio con el que Corea del Norte también obtiene ganancias. Justo a la entrada a los templos, un museo inaugurado en 2015. La pieza central es una pintura en 3D que presenta la historia del Imperio Jemmer en imágenes monumentales. Multitudes de turistas pasan por aquí todos los días. Los pintores proceden de Corea del Norte. 63 pintores. Les tomó un año y cuatro meses pintarlo. ¿Quién construyó el museo? Los norcoreanos construyeron el museo. En contra de todas las sanciones, Corea del Norte no solo construyó el edificio, sino que también lo financió. A cambio, los norcoreanos recaudan todos los ingresos durante los primeros 10 años. Después reciben la mitad de los beneficios. El director ejecutivo de Corea del Norte no quiere aparecer frente a la Cámara, pero dice que el museo gana alrededor de 7 millones de dólares al año por las tarifas de entradas. Y pronto esto se triplicaría. Por la noche, cuando el museo cierra sus puertas, los hospitalarios norcoreanos abren más puertas a los turistas. En el restaurante no se permiten cámaras. Filmamos en secreto. Hola, ¿tiene una reserva? Sí, hemos hecho una reserva. Las mesas casi siempre están reservadas. ¿Podemos sentarnos cerca del escenario? No, está reservado. El menú incluye especialidades norcoreanas como fideos fríos y pepino de mar. Los precios son desproporcionadamente altos para los estándares camboyanos. Un plato principal cuesta hasta 50 dólares. Al restaurante vienen principalmente turistas de China y Corea del Sur. Las jóvenes que nos sirven son en su mayoría estudiantes de arte de Pyongyang. Viven y duermen encima del restaurante y a menudo no se les permite salir de él durante años. Todas las noches a la misma hora se cambian de vestuario y se preparan para su gran actuación. ¡Viven y duermen encima del restaurante y a menudo no se les permite salir de él durante años. En todo el mundo hay 130 restaurantes norcoreanos de este tipo, tres de ellos en Camboya. Se dice que ganan varios millones de dólares al año. Las camareras no obtienen nada, no reciben dinero por su trabajo. El dinero occidental fluye a las arcas secretas del régimen. Ningún otro país explota a su población de forma tan sistemática como Corea del Norte. Dicen que hay trabajadores norcoreanos desplegados en todo el mundo, incluso en la Unión Europea, en Polonia. Aquí nos encontramos con brigadas de trabajo de Corea del Norte. Se les prometió buenos salarios y condiciones de trabajo, para luego ser tratados como esclavos. Por la noche, después de un turno de 12 horas, los trabajadores son trasladados a su alojamiento. Son vigilados por la seguridad del Estado de Corea del Norte las 24 horas del día. A pesar de esto, uno decide compartir su experiencia. ¿No fue un problema venir aquí solo? No, los domingos podemos salir solos. ¿Y qué ocurre si te atrapan? Tendría que escuchar las acusaciones y sería interrogado in situ por la seguridad del Estado. Y si no están satisfechos, me enviarían a Pyongyang y me seguirían interrogando. Y tal vez me meterían en la cárcel. ¿Entonces trabajas aquí? Vine aquí para hacer dinero. Pero no importa cuánto trabaje, no consigo reunir dinero. Las condiciones de trabajo son miserables. No tengo libertad. Y tenemos que pasar nuestros días asinados en grupos. Seguramente sabes que retienen casi todo nuestro salario. Lo que recibimos es solo una pequeña parte. Tengo poco más de 30 años. Mi esposa y mi hija están en casa. Nos quitan casi todo. Pero tengo que hacerlo por mi esposa y mi hija. No tengo otra opción. Esclavitud moderna. Corea del Norte envía trabajadores bien capacitados a Polonia, donde trabajan en astilleros y obras de construcción. Las familias de los trabajadores son retenidas en Corea del Norte como rehenes. Si el trabajador huye, la familia en casa suele ser castigada severamente. El régimen se queda con la mayor parte de los ingresos. Los trabajadores solo ganan unos 90 euros al mes. Trabajo forzoso para Kim. En gran parte sin el conocimiento de la comunidad internacional, Corea del Norte ha enviado trabajadores a todo el mundo, al parecer hasta 150.000. Unos 40.000 a Rusia y hasta 100.000 a China. Los norcoreanos trabajan también en Kuwait, Malasia, Camboya, Mongolia, Oman, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y en países africanos. La ONU ha identificado la fuente de ingresos del régimen y quiere cerrarla. El régimen habría ganado de este modo hasta 1.000 millones de dólares al año. No importa cómo y dónde se gane el dinero, este termina en la Oficina 39. Y la organización tiene plena libertad para realizar transacciones monetarias. Se supone que la Oficina 39 está bajo órdenes directas de Kim Jong-un y administra las cuentas negras de Corea del Norte, la llamada economía del palacio. ¿Pero en qué lugar de Pyongyang se encuentra la misteriosa Oficina 39? ¿Y cuántos millones entran realmente en sus arcas? Cuando se les pregunta directamente al respecto, el funcionario norcoreano y su traductor se muestran deliberadamente desconcertados. Yo mismo no comprendo la pregunta, pero usted tal vez sepa más. ¿Alguna vez ha oído hablar de una planta 39? ¿Planta 39? ¿Se trata de un rascacielos? La Oficina 39 es uno de los secretos mejor guardados del aparato de Kim. Solo los norcoreanos que escaparon del régimen son libres de hablar abiertamente sobre el tema. Seúl. En un lugar secreto nos encontramos con un hombre a quien la Oficina 39 había enviado a China. Allí hacía contrabando de divisas, hasta que huyó. Su cargo era tan importante que el régimen ahora lo amenaza con la muerte. Por miedo, se sometió a una operación para cambiar su rostro. Solo permite ser filmado desde atrás. Corea del Norte tiene en realidad un sistema de economía planificada socialista. Esto significa que el Estado se ocupa de mantener a la población. Pero ya casi no se utiliza este sistema. El suministro de alimentos y mercancías de primera necesidad ha colapsado. Y esto significa que la mayoría de la población norcoreana tiene que valerse por sí misma. Quien quiera comprender la Oficina 39 y las estructuras capitalistas de Corea del Norte debe echarle un vistazo al pasado. En 1991 se desintegró la Unión Soviética. El estado socialista más grande del mundo se disolvió. Corea del Norte perdió a uno de sus socios comerciales más importantes. Mientras que muchos de los antiguos estados socialistas hermanos apuestan ahora por la economía de mercado, los Kim continúan aislándose. Cuando en 1994 Kim Jong-il toma el poder de su difunto padre, se desencadena una hambruna. Durante la gran hambruna de mediados de la década de 1990, murieron muchos norcoreanos. El sistema de distribución público colapsó. Testigos afirman haber visto montañas de cadáveres en las calles. Murieron entre uno y tres millones de personas. Desde entonces, los norcoreanos saben que, si quieren sobrevivir, no pueden seguir dependiendo del estado. A partir de ahora, la población rural en particular tendrá que proveerse de sus propios alimentos. En toda Corea del Norte surgen mercados negros. Se llaman Yanmadang. En la actualidad existen incontables mercados de este tipo en todo el país. 400 de ellos tienen incluso licencia oficial para recaudar impuestos para el régimen. Aquí se intercambian y venden principalmente alimentos y productos de China. El pago puede hacerse en muchas monedas, principalmente en dólares y yuanes chinos. China y Corea del Norte comparten una frontera de más de mil kilómetros. Pero más del 70 u 80% de este tramo ni siquiera está asegurada con alambre de púas. Existe un dinámico comercio de China a través de los habitantes de esta región fronteriza, que apenas están controlados por el estado. Este comercio es la base del mercado negro en Corea del Norte. Los mayores beneficiarios del mercado negro son los funcionarios de Pyongyang. Debido a su lealtad, pero principalmente por interés financiero, el régimen les permite comerciar. Con el paso de los años se hacen cada vez más ricos. Venden artículos de lujo, hacen contrabando de materias primas e invierten en bienes inmuebles. Se les llama Don Shu, amos del dinero. Disfrutan del lujo y la libertad que les otorga el régimen. Sin embargo, pagan caro por su lealtad. Muchos Don Shu trabajan en altos puestos gubernamentales, incluida la oficina 39. Es el caso de este hombre que se ha estado ocultando en Seúl desde que huyó. Criado en los años 90, ha visto a Corea del Norte desarrollar cada vez más contornos capitalistas. Antes de huir, era responsable de las exportaciones, supuestamente el área de negocios más lucrativa de la misteriosa oficina 39. Por temor a la venganza del régimen, tampoco quiere ser reconocido. Me encontraba en el nivel de dirección. Esa era mi posición dentro de la organización. Era responsable del comercio exterior. ¿Había también departamentos que comercializaban con Europa? Por supuesto, muchos. ¿De verdad? ¿Europa? Sí, claro. Hamburgo, Alemania. Hasta hace unos años, la compañía de seguros estatal norcoreana, KNIC, tenía una sucursal en un anodino edificio de apartamentos en Reichstil. Desde aquí, funcionarios norcoreanos cerraron seis acuerdos con importantes compañías de seguros europeas. La oficina 39 tiene, por ejemplo, una dirección de seguros extranjeros. Esta dirección se encarga del fraude a los seguros. Se trata, por ejemplo, de reasegurar los helicópteros rusos MI-8, cuya vida útil está llegando a su fin. En concreto, se trata de pólizas de seguro con grandes empresas europeas. Inicialmente, también pagan primas de seguro de, digamos, 5 mil dólares al mes. Finalmente, sin embargo, los helicópteros son volados o incendiados para cobrar el dinero de seguro. Eso es tal vez dos millones de dólares. Un ejemplo entre muchos. En 2015, la UE incluyó a la compañía de seguros norcoreana KNIC en la lista de sanciones. La acusación, con financiamiento del programa de armas nucleares a través de la oficina 39. Con los helicópteros estrellados y artimañas similares, el régimen de Kim habría recaudado varios cientos de millones de dólares. Corea del Norte utiliza su red global de embajadas para transferir al país el dinero obtenido en el extranjero. Los diplomáticos que gozan de inmunidad llevan el dinero en efectivo en su equipaje de avión vía Pekín a Pyongyang. Una forma sencilla, pero eficaz, de garantizar el flujo de dinero para el régimen. Las embajadas de Corea del Norte tienen tareas diplomáticas, pero a menudo eso no es más que una fachada. En realidad, se encargan de las transacciones financieras en su mayoría ilegales. Los diplomáticos norcoreanos son básicamente transportadores de fondos para Kim. Son empresarios, hombres de negocios. Pueden ser varones de la droga o contrabandistas de armas, pero tienen un pasaporte diplomático, así que son intocables. La provisión de equipo militar, el entrenamiento, gran parte de esto se lleva a cabo a través de las embajadas de Corea del Norte, especialmente en África y Oriente Medio. De todos los países de Oriente Medio, Siria es el que tiene actualmente el mayor nivel de cooperación prohibida con los militares norcoreanos. Desde la década de 1960, Hafiz Al-Assad, el padre del actual déspota sirio, y Kim Il-sung han mantenido relaciones amistosas. En aquel momento, los norcoreanos ayudaron a los sirios durante la guerra contra Israel, suministrándoles armas y municiones. Hasta la actualidad, una importante fuente de ingresos. Utilizando tácticas similares a las de los piratas del siglo XVIII, la Oficina 39 tiene barcos con banderas y nombres falsos que transportan mercancías para el país. Según información de la ONU, Corea del Norte envía grandes cantidades de armas y material bélico a Siria. Entre 2012 y 2017, llegaron al menos 40 cargamentos con contenido explosivo procedentes de Corea del Norte a través del canal de Suez. Recién en 2018, la ONU logró interceptar uno de los envíos. Descubrimos el cargamento camino a Siria. Eran revestimientos y válvulas resistentes a los ácidos que pueden utilizarse en el desarrollo de armas químicas. Estos revestimientos también pueden utilizarse para el programa balístico. El documento de embarque indicaba claramente una dirección en Siria, una empresa fantasma del Centro de Investigación de Estudios Científicos de Siria. Es una instalación que desarrolla tanto misiles balísticos como armas químicas. El dictador sirio Assad lleva años utilizando las armas químicas producidas en estos laboratorios contra su propio pueblo. Un tercio de todos los edificios en Siria han sido destruidos. El régimen sirio hace planes para la posguerra. La comunidad internacional aportará miles de millones para la reconstrucción. Las brigadas de obreros necesarias vendrán de Corea del Norte. Así lo acordaron ambos países en una reunión celebrada en junio de 2019. Los tratos sucios entre déspotas son un negocio lucrativo. El dinero que obtiene la Oficina 39 va directamente a las arcas del líder. Se utiliza para comprar artículos de lujo como los vehículos Mercedes-Benz que de alguna manera llegaron a Corea a pesar de las sanciones. Pero también se utiliza y eso es probablemente más importante para formar a hackers de talla mundial. Desde mediados de los años 80, Kim Jong-il ha hecho que los niños con más talento en matemáticas se formen como programadores y piratas informáticos. Aportan mucho dinero. Se dice que el ransomware, como el virus WannaCry, proviene de los norcoreanos. Es el mayor ciberataque que jamás haya visto el mundo. Cientos de miles de computadoras en todo el mundo quedaron inutilizables. Ahora el gobierno de Estados Unidos acusa públicamente al ejército de hackers de Kim Jong-un de llevar a cabo el ataque de WannaCry. Los servicios de inteligencia británicos y Microsoft han llegado a la conclusión de que grupos cercanos al régimen de Corea del Norte son responsables del hackeo de WannaCry. En Seúl, los especialistas siguen la pista de los piratas informáticos del norte. Simon Choi trabaja como consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los servicios de inteligencia de Corea del Sur. Llevamos 10 años siguiendo las actividades de los piratas informáticos norcoreanos. Hasta ahora, Corea del Norte ha atacado principalmente al Ministerio de Defensa o a organismos gubernamentales en Corea del Sur. Pero desde aproximadamente 2015 se ha hecho evidente que su interés se está desplazando a los bancos internacionales. Corea del Norte tiene un acceso limitado a Internet. El país solo dispone de mil direcciones IP. Los hackers norcoreanos en particular las utilizan para atacar a otros países. Los expertos estiman que entre 600 y 1.300 piratas informáticos trabajan para Kim. De este modo, hasta 2.000 millones de dólares se habrían canalizado hacia el programa de armas nucleares robado por jóvenes informáticos bien formados. Corea del Norte está cambiando. Un Estado socialista empobrecido se ha convertido en un país con una economía sumergida muy flexible. Lo que importa son los dólares americanos, el dinero para Kim. Los trabajadores aquí ya no trabajan para la revolución, sino para la riqueza de su líder y sus secuaces. La brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. Si bien la población de Pyongyang disfruta de una prosperidad cada vez mayor, según cifras de la ONU, el 40% de la población rural sigue sufriendo desnutrición. El viejo aparato de la dictadura socialista sirve todavía para controlar al pueblo. La economía de Corea del Norte en cambio hace ya mucho tiempo que se ha vuelto capitalista. Dandong, China La puerta de entrada de Corea del Norte al mundo y símbolo de la inutilidad de los esfuerzos de la ONU por agotar los recursos financieros de Kim. El puente de la amistad ha conectado durante décadas a los dos países. A diario los camiones se agolpan frente al control de aduanas. Contrabandistas, traficantes, pero también los agentes y empresarios de la oficina 39. Todos prueban suerte aquí. China es, con mucho, el socio comercial más importante de Corea del Norte. Los expertos estiman que el 90% de las exportaciones norcoreanas van a parar a China. se estima que miles de mujeres norcoreanas trabajan en fábricas textiles de la región. Camuflados como empresarios y equipados con cámaras ocultas, logramos filmar en una de las fábricas. A las empresas textiles chinas les gusta contratar a mujeres norcoreanas porque sus salarios son más bajos que los de las chinas. Las costureras pueden trabajar día y noche y a menudo duermen en las instalaciones de la empresa. Se las encierra allí durante años, lejos de sus familias. Junto con un equipo de abogados laborales, expertos en comercio y especialistas en datos, Remco Brojka intenta averiguar más sobre las condiciones de trabajo. El equipo quiere saber si las empresas europeas trabajan con empresas chinas que emplean directa o indirectamente a norcoreanos. Hemos descubierto varias cosas. Esperábamos demostrar que se están utilizando trabajadores norcoreanos en fábricas chinas. Y de hecho hemos descubierto que hay trabajadores norcoreanos que trabajan en China en condiciones de esclavitud. Pero para nuestra sorpresa, también hemos descubierto que las empresas chinas subcontratan fábricas en Corea del Norte. Hemos logrado detectar una gran proporción de trabajo forzoso norcoreano en la cadena de suministro de algunas marcas de moda de fama mundial. El equipo de Broica investigó más de cerca una empresa textil china. Se llama Bendest, en español viento del este. En el sitio web se indica que la empresa utilizaría bajos costos de mano de obra y los altos recursos humanos. La lista de clientes en el sitio web de Bendest es larga, un quién es quién de las marcas de moda internacionales. En el sitio web se puede ver una chaqueta de hombre. Al lado dice importada de Corea. En los botones dice Armani Jeans. El equipo de Broica analizó las relaciones comerciales de Bendest entre 2013 y 2019 a través de bases de datos comerciales. Estas bases de datos se basan en datos de aduanas. Muestran los envíos que se realizan entre empresas de distintos países. Lo que ocurre es que China envía a Corea del Norte el material para fabricar ciertas prendas. Un mes después, las prendas terminadas se devuelven en el mismo contenedor. Estas prendas entonces se envían por ejemplo a los Países Bajos, Alemania o Estados Unidos y desde allí se distribuyen a las sucursales. Entre 2013 y diciembre de 2016, Bendest envía a Corea del Norte materiales y materias primas por valor de unos 10 millones de dólares. Durante el mismo periodo, Bendest recibe de Corea del Norte prendas acabadas por valor de casi 25 millones de dólares. Las aduanas marcan los productos textiles con números de mercancía, el denominado HS o código arancelario. Un suéter de mujer, por ejemplo, tiene otro código que los jeans de hombre. Analizamos más de cerca un código arancelario. El HS 6201 se utiliza para anoraks y chaquetas de hombre, como la chaqueta Armani del sitio web. Entre 2013 y diciembre de 2016, Bendest importó de Corea del Norte prendas de vestir por valor de 12 millones de dólares con este código HS. El mismo código también se puede encontrar en envíos de Bendest a Europa y Estados Unidos. Entre los clientes destacan Diesel y Armani. Chaquetas Armani muy parecidas a las del sitio web Bendest también pueden comprarse en Alemania. Esta cuesta 219 euros. No hay forma de demostrar sin lugar a dudas que este tipo de prendas se fabrican en Corea del Norte. Pero, ¿se puede descartar? Preguntamos a las empresas de moda. Armani escribe Bendest es uno de nuestros proveedores y está sujeto a controles regulares. El resultado de estos controles es que en Corea del Norte no se fabrican productos acabados. Como todos los proveedores de Armani, Bendest también está obligado a revelar qué subcontratistas utiliza. Ninguno de ellos se encuentra en Corea del Norte. Bendest, a quien también contactamos por escrito, no ha dado ninguna explicación sobre por qué o hasta qué punto la empresa comercia con Corea del Norte. Una cosa se puede afirmar con certeza. Marcas de moda conocidas hacen que sus productos sean fabricados por una empresa china que trabaja con Corea del Norte, un país donde los trabajadores no tienen derechos, en el que una vida humana no tiene valor. Según la investigación de Broica, este no es un caso aislado. Las empresas chinas producen mercaderías en Corea del Norte por un valor de cientos de millones de dólares. Llevamos años escuchando testimonios de refugiados norcoreanos que estuvieron en campos y dicen que allí fueron obligados a producir textiles para los mercados de exportación, para marcas occidentales conocidas. Esta es la primera vez que puedo confirmar esto con una fuente externa. no solo a través de declaraciones de testigos. En la base de datos encontré el departamento administrativo responsable de la producción textil en uno de los campos de trabajo forzados a las afueras de Pyongyang. Esto significa que no solo compramos prendas producidas por trabajadores forzados, tal vez incluso por trabajadores esclavos, sino que estamos comprando ropa en los Países Bajos, en Alemania, en toda Europa, en América, que fue hecha en campos por personas que nunca volverán a ver la luz del día. Son campos de los que no se sale con vida. es demasiado terrible para expresarlo con palabras y nosotros somos cómplices. Cientos de miles de mujeres y hombres aseguran en secreto la supervivencia de la dictadura. Su futuro es sacrificado por el lujo del régimen y nuestra prosperidad. Kim Jong-un no es un dictador loco, sino un hombre de negocios frío y calculador que dirige su país como una empresa. Su oficina 39 hace negocios con todo y con todos, incluidos nosotros. y con todos. Y con todos. Y con todos. Y con todos. Gracias por ver el video.